Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está bachada, ya lo sé Y se cae mi torrente, dando cuenta por tu mente Amor, no voy a morir, no voy a morir No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir La misma, la misma, la misma No voy a morir, no voy a morir No te voy a morir, no te voy a morir No te voy a morir, no te voy a morir No te voy a morir, no te voy a morir ¿Quién lo ves? La vida que es así Tú me vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Ya lo ves, la vida que es así Tú me vas y yo me quedo aquí No te voy a morir, no te voy a morir No te voy a morir, no te voy a morir